Que tengamos 61 policías más de la local, que pasemos a tener prácticamente 250 gente de la local, habla de un número importante para la prevención. Estoy muy orgullosa de estar en esta fuerza, de ser partícipe de esta fuerza de la local Campana y estoy muy orgullosa. Con muchas expectativas para salir a trabajar, muchas ganas y dispuesto a dar lo mejor en todo. Costó mucho llegar hasta acá con mis compañeros y hoy es el día como que le pone el moño final a todo. De ahora en más vamos a trabajar para cuidar la ciudad. Sí, estamos esperando a ver en qué momento ya salimos a la calle y bueno, a trabajar de la mejor manera como siempre. Muy cómodo acá, es como mi segunda casa. Conociendo los marcos legales se puede actuar de cierta manera, que en la práctica se pueden ver. Estamos trabajando coordinadamente con las demás fuerzas, estamos teniendo muy buenos resultados, estamos en 250 efectivos de policía local. El rompa fila es una cosa que, como bien dijo el director, para otra persona es algo normal, pero para nosotros significa mucho. Es nuestro paso de cadete hacia oficiales de policía. Muy feliz, fue algo muy difícil, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. Siempre con responsabilidad y honestidad, que es lo principal, los valores que nos enseñaron que uno trae desde casa y aparte lo que nos inculpan de la academia. La base de todo es el respeto, siempre con valor y humildad se llega lejos. Esto habla de realmente mucho recurso humano para trabajar en la prevención de la ciudad campana. Gracias. 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 Gracias.